Informarles tiempo de la próxima entrevista. Sí, seguimos en el tema que nos viene ocupando desde hace bastante tiempo. Cuando se detuvo al ex custodio de la presidencia, Alejandro Astesiano, las autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil sabían que algo estaba pasando porque desde allí se denunciaron 60 casos que permitieron descubrir que decenas de rusos accedieron a cédulas y a pasaportes uruguayos a través de documentación falsa, como todos ustedes saben y hemos estado hablando todo este tiempo, en enero de este año el responsable de seguridad y pasaportes del organismo, Juan Martínez, volvió a llevar a la Fiscalía pruebas de que había ciudadanos justamente que buscaban acceder a pasaportes uruguayos de forma ilegítima. Lo que se estima es que desde el año 2013 que esto está sucediendo y que desde ese momento se entregaron por lo menos 10.000 pasaportes a personas a las que no les correspondía justamente acceder a ellos. Para hablar de estos temas y algunos otros detalles, ya recibimos en nuestro estudio a Rubén Amato, el exdirector de Identificación Civil entre los años 2007 y 2020. Amato, muchas gracias. Buenos días. Por haber venido, por estar con nosotros. Como decíamos, usted estuvo al frente de la investigación durante unos cuantos años. ¿En qué momento empezaron a aparecer, a saltar estas alarmas de personas que estaban accediendo a documentación irregular, por lo menos? ¿Sabés, Paula, que el tema del intento de usurpación o el intento de adulteración o falsificación de documentos es de larga data y de todos los países? Nosotros nos podemos remontar al año 1992, en que hubo un gran episodio de trata de personas hacia Italia, lo que después derivó en la película, en la puta vida, ¿no? Es decir, así menores obtenían pasaporte. Ahí había un funcionario desleal en una oficina del interior. Es decir, ningún sistema se sostiene si encontrás a alguna persona con grados de que pueda ser corruptible. Podemos hablar del año 2004, donde también se encontraron documentación falsa. Año 2015. Año 2019, donde la primer denuncia la presenté yo en Fiscalía. Donde frente... A ver, el ojo... Nosotros tenemos hasta problemas en la facultad, porque yo soy docente de la facultad y siempre decimos que los estudiantes y los abogados salimos con un gran problema de saber interpretar y leer las partidas de nacimiento, los testimonios de partidas de nacimiento. Porque no se enseña... Entonces ese trabajo sí se hace con los funcionarios de identificación civil y se profundizó cuando vimos la ola de miración que estaba ocurriendo donde el funcionario se tiene que enfrentar con documentos de todas partes del mundo. Ahora, ¿qué pasa con la documentación que se te presenta? El documento de identidad no se te da definitivo hasta que tú lo completes una cantidad de trámites. Y el trámite más importante es la inscripción de tu partida de origen en la Dirección General del Registro de Estado Civil, en lo que se llama el Libro de Partidas Extranjeras. ¿Qué se inscribe ahí? La partida de origen del ciudadano extranjero, en su momento visada y legalizada, ahora apostillada con aquellos países que tenemos tratado o convenio de apostilla, donde hay una serie de cadenas de personas que va diciendo el que la expidió la puede pedir, el que la firma la puede firmar, el cónsul que la certifica la puede certificar, hasta que llega la inscripción. Ahora, esa partida, si contiene datos erróneos y viene de origen con datos erróneos, es bastante difícil de detectarla, después de pasar por todos los filtros. Ahora, hay una duda que surge, usted mencionaba algunos episodios que se habían dado a lo largo de los años donde esto ocurría. Lo que parece estar presente en este caso es que, al menos desde el año 2013, no se daba un episodio, se daba una serie de episodios donde empezaban a aparecer ciudadanos rusos que tenían familiares uruguayos. Y eso sí es un hecho que debe ser, o debía ser hasta entonces, bastante extraño o inusual y de repente se convirtió en una, digamos, si estamos hablando de 10.000, que es lo que señala el escribano. Ese es el escribano Fernández que maneja esa cifra. La propia fiscal sí dijo que se desconocía cuántos podían ser y puso ella la palabra que podrían llegar a ser miles. Lo que pasa es que en la bolsa estamos metiendo los que lo obtuvieron legalmente y los que no lo obtuvieron legalmente. Es decir, acá si vos vas al sistema y decís del año tanto cuántos ciudadanos rusos obtuvieron documento, cédula de identidad, ahí te va a alargar una cantidad. ¿Usted tiene claro más o menos cómo eran esos números en los últimos años? Nosotros lo que te estaba diciendo es que en el año 2019, porque antes de la entrega del documento pasa por una cantidad de etapas. No es común que ciudadanos rusos sean hijos nacionales uruguayos o nietos de él, porque no fue la ola migratoria en su momento como sí puede ser con Venezuela o con otros países. Allí fue un funcionario que vio de que había una cantidad determinada de ciudadanos rusos, nacionales uruguayos. En su momento ley 16.021 porque los hijos de padres o madres uruguayos. Y también notó que había dos o tres que estaban reconocidos por la misma persona. Y dijo, ¿y esto cómo? Me lo traen. Dije, esto tiene olor. Sáqueme. Y ahí yo es lo que no me acuerdo. Si le dije los últimos dos años o los últimos tres años, todo lo que haya parecido a esto. Y armamos una carpeta y lo mandamos al órgano, a la dirección que tiene que investigar. La dirección que tiene que investigar hizo la denuncia en su momento y esa denuncia fue archivada. Se desarchivó en el 2019 por los trascendidos de prensa, lo que están diciendo ustedes cuando hablan de un expediente del 2019, es la denuncia esa. Ahí está. En ese momento cuando analizaron para atrás, ¿cuántas fueron las situaciones irregular? Sí, bueno, yo creo que no llegaban a 50. En esa situación, pero ahí estamos metiendo legales e ilegales. Es decir, todo lo que podía ser y lo que no podía ser. Todo aquello que tenía algún nexo parecido, dijimos, vamos a mandarlo, que se investigue. Después vemos. Lo que pasa, si me permitís, es que en nuestro país nunca se tomó en serio el derecho a la identidad. A ver, no quiero que se me malinterprete. ¿En qué sentido? En el sentido de la importancia que tiene la identidad personal como derecho fundamental. Es decir, la dirección tenía, nosotros la llamamos en su momento cuando yo estaba en jurídica, la carpeta 548, más de 800 usurpaciones de identidad. Personas que sacaban documentos a nombre de otros o intentaban sacar documentos. Ninguna fue procesada. Todos los expedientes archivados. Personas que quizás sacaban el documento porque sabían que la vecina había fallecido para cobrarle la pensión de la vecina. Eso cómo se cortó con la intercomunicación, la interconexión entre los organismos. Que los fallecimientos se comunicaran de inmediato, que nosotros tuviéramos un enlace directo con el BPS. Pero siempre hay quien va un paso adelante, lamentablemente. Ahora, usted decía, bueno, en 2019 hicieron ese trabajo, encontraron algunas decenas de casos que tenían similitudes. Allí identificaron algún factor común, por ejemplo, la participación o no de algún gestor en particular, como pueden ser los casos del propio escribano Fernández, del IBAE, o algún otro punto que les haya dado cuenta de que esta operación se estaba dando. Yo, en ese aspecto, era muy desagradable porque yo no admitía gestores en la dirección. Y si venía alguna persona extranjera con algún gestor, yo le decía, usted no tiene por qué pagar. ¿Un gestor para que le haga esto? Qué sencillo. Que usted tiene mil formas de obtener la documentación, el número, tiene mil formas de informarse de qué documentación necesita. Y nosotros, los gestores, hasta cuando el personal de seguridad constataba que determinada persona podía verse seguido dentro del salón, los hacíamos retirar. Porque es verdad, en su momento había muchos gestores porque había que ir a sacar ahora a las 2 de la mañana y hacer cola, entonces había uno que hacía cola y sacaba 20 números. Pero cuando eso fue solucionado y no había que hacer, podías tener una cantidad de posibilidades para obtener tu día y hora de audiencia, los gestores, yo en eso era terminante. No quería gestores. Claro, pero lo cierto es que estarían adentro o afuera, o sea, esa intermediación se estaba dando. ¿Sabés lo que pasa, Nico? Que se mete todo en la misma bolsa sin conocer. Porque acá, yo ayer sentí que decían porque identificación civil, y mostraban la imagen de identificación civil. Esto no es un tema de identificación civil. ¿Me explico? Es decir, los funcionarios de identificación civil están capacitados y, a ver, en 13 años no tuvimos un hecho de corrupción. Entonces, si a vos te viene y el funcionario de IOB una partida expedida por el órgano competente, pide el documento que tiene que expedir. No nos podemos poner en policía de nadie, salvo que tenga enmendaduras, raspaduras. Después sí se hace un control. Y se hacen determinadas verificaciones que son las que te digo que llegaron al 2019. Pero la dirección, solo Rincón, hace unos 400 trámites por día. Una de las cosas que decía el escribieron Fernández era justamente que a la luz de irregularidades se había funcionado en la vista gorda, ¿no? Que no... De identificación civil, que me lo pruebe. Lo declaró la Fiscalía. ¿De identificación civil o de otro lugar? Él decía identificación civil. Que me lo pruebe. Algún día accederé al expediente y lo vení. Por ahora confío en los funcionarios de identificación civil. Porque sé cómo están preparados, sé en el espíritu del cuerpo que tiene y la moral que tiene. No puedo poner la mano al fuego por el 100%. Pero ya te digo, yo ingresé en la dirección en el año 78. Si conoceré algo de toda la transición de la dirección. Y los hechos de corrupción fueron mínimos. O sea, está claro, y es creo que donde usted está haciendo hincapié, que el procedimiento implicaba presentar un documento apócrifo y el trámite en identificación civil era legal. O sea, no necesariamente había allí algún hecho de corrupción. Queda identificar o determinar si eventualmente había algún funcionario que hiciera o no la vista gorda al respecto. Y si los controles, para garantías del sistema, si los controles eran los adecuados. Cuando ustedes identificaron esa situación en 2019, ¿hubo algún cambio en los procedimientos para evitar que estas situaciones se repitiesen? Observación, control y, como siempre decíamos, de estar atentos. Porque si yo te cuento que la dirección fue el inicio de desbaratar una banda de trata de mujeres. Porque la jefa de pasaporte en su momento, la comisaria Lilian Bota, le extrañó el modo como vino a hacer el trámite la persona, la muchacha, que no sabía caminar de taco, que no trajo cartera. Y cuando me lo comunica le dije, vamos a observar a ver qué pasa. Y ahí vimos que había dos personas que la estaban esperando en la puerta y le agarraron el... Hicimos la denuncia. Y no sé si recuerdan de la calle Fernández Crespo, que se encontraron. Bueno, ese ojo atento es el que siempre hay que tener. Ahora, lo que te digo es, vos cuando ingresás a la base de datos, podés ver coincidencias. Pero estás ingresando de todo el país una cantidad de trámite. Y acá lo que tenés es que lo principal es que el EIFI y el datilóscopo diga es la persona que es y que no está obteniendo documentación a nombre de Nicolás. ¿Me explico? Los controles y la cadena secuencial, nosotros pasamos de un trámite en el cual todo el mundo estaba en el salón y cuando llamaban para la foto, pasaba otra persona y te explico cómo era. Venía, sacaba a una persona mayor, número para sacar el... Hacía todo... No sé si se acuerda, pero era sector 1, sector 2, sector 3, ¿se acuerdan, no? Y pasabas a la foto, que no me acuerdo ahora si era el 6. Entonces todo el mundo iba y volvía. Iba hasta el mostrador y volvía. Iba hasta el mostrador y volvía. Entonces hacía todo el trámite... Una persona y después cambiaban para el momento de la foto. Y cuando llamaban para la foto, pasaba la menor de edad. Porque querían el documento para permisos para otras tareas. Entonces pasamos de eso y de mil trabas que podés tener en el trámite a tratarle de dar una cadena de seguridad y que no todo el mundo entra a la base de datos. No todo el mundo tiene el mismo acceso. Cada uno entra con su administrador que corresponde y cada uno tiene el administrador de acuerdo a la tarea que hace. No es que cualquiera entre a la base de datos. Como escuché que el señor entraba de la casa... Ahí quería preguntarle porque hace unos días declaró también, declaró a la prensa, ¿no? El actual director de identificación civil, Rondán, que en la misma línea que tú recién decía que descartaba de alguna forma infidelidades del personal. Y él decía muy enfáticamente que era imposible que Astesiano hubiera podido ingresar al sistema. Por esto que tú dices ahora desde dónde lo haría. ¿Es imposible realmente que Astesiano o X, otra persona hubiera podido ingresar al sistema? A ver, sin clave de acceso, hackeando. Sí. Los ciberataques sabemos que existen. Claro. Yo estaba leyendo ayer que en el 2022 los ciberataques en el mundo fueron en costo 7.000 millones de dólares. Vimos que atacaron una base nuclear descodificándola, hackeándola, pero con acceso a la base porque tiene un permiso. Yo eso lo niego totalmente. Para mí es improbable. Porque aparte todo queda registrado en la base. ¿Quién entró? ¿A qué hora entró? ¿Qué hizo? Si tú desplegás lo que nosotros le llamamos el sistema principal, vos ves qué funcionario intervino en cada uno y en qué horario intervino. Y eso únicamente alguien con muchísimo conocimiento puede modificarlo. O un hacker, ¿no? Eso sí, los hackers andan por todos lados. Pero las seguridades para el ingreso a la base principal que la manejaba en su momento, por lo menos hasta que yo estuve, una sola persona para evitar que dijeran acá hay varias personas que están manejando esto, para mí es imposible que él tuviera acceso. Ahora, si vos me decís qué necesitaba de la base de identificación civil. Porque yo ayer también sentí a alguien que ocupa un cargo importante que dijo pasaporte adulterado. Acá no hay adulteración de pasaporte. Acá hay falsificación ideológica de los pasaportes. Es decir, es un documento auténtico, es pedido en base a un asiento registral falso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces no podemos hablar de documentos, porque si hablamos de documentos falsos, ahí con todas las seguridades que tiene la dirección, ahí sí podríamos pensar que hay alguien. Ahora, ¿y usted cómo lo vive esto habiendo sido director de identificación civil durante tanto tiempo? Y se puede mirar desde los dos ángulos, ¿no? Por un lado decir, bueno, esto estaba pasando en la dirección que usted dirigía y pasó durante un montón de años, o también se puede ver por el otro lado, bueno, esto surge porque en identificación civil en algún momento lo detectó e hizo la investigación y llamó la atención sobre que eso estaba ocurriendo. ¿Usted cómo lo ve? Y con el ojo con el que lo quiera mirar. Es decir, si tú querés entrar en una gestión de premio de calidad, de mejora continua, y cuando yo asumí la dirección, las únicas oficinas que estaban informatizadas eran Rincón y El Cian. El interior seguía con las máquinas Olivetti, con el taca-taca-taca, y no estaban conectados a la base de datos. Es decir, vos no tenías control con lo que se hacía en cada una de las oficinas. Hoy está todo centralizado, todas las oficinas computarizadas. Bueno, ahí depende de tu malicia temeraria, como decimos los abogados. Ahora, yo sigo insistiendo, siguen poniendo el foco en identificación civil cuando no es el foco. Porque si yo ahora a vos te traigo una partida mía y te la exhibo ahí, y vos ves que no está tachada, que no está enmendada, que está con los sellos correspondientes, tampoco somos detectives para ir a averiguar si cada partida es auténtica o no. Entonces, me parece que es dañino, y contesto completo tu pregunta, y me hace mucho daño y me da mucha tristeza cuando veo la imagen de Rincón continuamente en la prensa, porque trabajamos muchísimo para hacer Premio Nacional de Calidad y para hacer una gestión que, mientras por lo menos yo estuve, fue en encuesta, tenía el 98% de aprobación de la población. Entonces, hoy, en un año y medio, la dirección pasó a ser lo peor, y no es la dirección, ni su funcionario. Están dolidos los funcionarios también, porque ponen el hombro, a ver, soportaron crisis de trámite, teniendo que trabajar sábados, y todo para lograr una dirección que saliera adelante. Y entonces, hoy, todo esto los afecta, porque hoy, a ver, hoy se pone todo en la misma bolsa. Igual es comprensible que, cuando aparecen números, ¿no?, 10.000 pasaportes en muy poco tiempo, o sea, hay información que, claro, que llama la atención, que es muy gruesa, y que, bueno, y que si un funcionario, como ustedes le llaman, fue fiel o infiel, puede cambiar todo. Toda esa imagen que tú estás diciendo sobre dirección de identificación civil, se puede caer en un segundo. Igual, se caería si hubiera una onda delictiva o una organización de toda la dirección. Un funcionario en 700 y pico que haga no puede enchastrar al resto, que pone el hombro todos los días. Me parece a mí... Y está claro que la primera imputación, por lo pronto, no responde a alguien de identificación civil. Estamos hablando de alguien que estaba en una oficina en Rusia y que pertenecía, en todo caso, a Cancillería, que es una imputación. Después hay que ver cómo avanza la investigación. Habrá que ver. Yo te sigo insistiendo. Veremos si son 10.000 y quién tiene razón. Quizás son 10.000 expedidos, pero no 10.000 expedidos ilegalmente, a ver, o con documentación falsa. Yo pienso que no pueden ser más de 100.000. Si es que los hay tantos. Porque todo... Y aparte estamos perdiendo de vista aquella persona que hizo el juego de reconocer a un ciudadano ruso como su hijo. Porque no nos olvidemos que los que nosotros detectamos estaban reconocidos por un padre uruguayo. Entonces, esas cosas, yo no veo que se ponga el foco tampoco. Hay mucho para investigar. Hay muchísimo. Sí, hay mucho. Muy bien. Rubén Amato, muchísimas gracias por estos momentos. Por las órdenes. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 32...